Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a preparar una gelatina flotatina y pues esta gelatina va a ser de dos sabores y pues el sabor que va a estar en el centro va a ser de sabor coco y lo de afuera va a ser de sabor fresa. Aquí les voy a dar la lista de ingredientes, pero si se les pasa algo se van a la cajita de información y ahí van a encontrar la lista de estos ingredientes. Y pues para la gelatina del centro, la de sabor coco, necesitaremos una gelatina sabor coco, una lata de media crema, esta es de 9.4 onzas o 279 mililitros. También necesitaremos un cuarto de taza de coco rallado y dos tazas y media de leche entera o 2%. Y para la gelatina que vamos a preparar en agua, que es la de fresa, necesitaremos un sobre de gelatina sabor fresa y yo la voy a estar preparando solamente en dos tazas y media de agua. También vamos a necesitar un molde, yo voy a utilizar este molde y su capacidad es de 6 tazas. También necesitaremos aceite para engrasar el molde y yo voy a utilizar este. Así que pues ahora acompáñame a preparar esta gelatina. Lo primero que haremos es engrasar el molde y pues aquí ya tengo listo el molde y también el aceite. Así que vamos a poner un poco de aceite. Y con un pedazo de servilleta de papel nos vamos a ayudar para engrasarlo muy bien por todos lados. Pero a la misma vez vamos a retirar el exceso. Les recomiendo que este paso no se lo vayan a saltar porque es muy importante para que así la gelatina se desmolde fácilmente. Ahora lo que haremos es licuar estos ingredientes y pues como pueden ver ya tengo listo el vaso de la licuadora. Y lo primero que vamos a poner aquí va a ser el cuarto de taza de coco rallado. Vamos a poner también la media crema. Y de las dos tazas y media de leche vamos a poner solamente media taza. Y esto lo vamos a licuar muy bien. Ahora vamos a preparar la gelatina sabor coco. Así que aquí tengo una taza de leche bien caliente y por este lado una taza de leche bien fría. Así que pues vamos a poner la gelatina en la taza de leche caliente. Y vamos a revolver hasta que la gelatina se disuelva por completo. La gelatina ya se disolvió así que ahora vamos a incorporar la taza de leche bien fría. Y vamos a revolver otro poco. Miren aquí tengo un bol, tengo lo que licuamos anteriormente y la gelatina que acabamos de preparar. Así que lo que vamos a poner aquí va a ser lo que licuamos. Y ahora vamos a poner la gelatina. Y vamos a revolver muy bien. Miren pues ya que tenemos lista la gelatina sabor coco, en este momento la vamos a poner en el molde. Y la vamos a llevar al refrigerador de dos a tres horas a que cuaje por completo. Miren ahora vamos a preparar la gelatina sabor fresa. Y como les dije esta la voy a preparar en dos tazas y media de agua. Y pues aquí tengo una taza de agua bien caliente. Y acá por este lado una taza y media de agua fría. Así que vamos a poner la gelatina en la taza de agua caliente. Y vamos a revolver muy bien hasta que se disuelva por completo. Ya que revolvimos muy bien, ahora vamos a incorporar la taza y media de agua fría. Y revolvemos otro poquito. Miren ya saqué la gelatina del refrigerador, estuvo ahí por tres horas. Y pues ya está bien cuajada. Ahora lo que vamos a hacer es que con las manos bien limpias, vamos a despegarla de las orillas del molde. Lo vamos a hacer de esta manera, miren que fácil se despega. Y aquí en el centro también la vamos a jalar un poco de adentro hacia afuera para que se despegue muy bien. La espátula nos vamos a ayudar para hacer un espacio y empezar a poner la gelatina de fresa. Lo vamos a ir haciendo así poco a poquito. Ya que pusimos toda la gelatina de fresa, en este momento me la voy a llevar al refrigerador por dos o tres horas a que cuaje por completo. Y si tú gustas la puedes dejar ahí toda la noche. Ya saqué la gelatina del refrigerador, estuvo ahí por tres horas y ya está lista. Ahora lo que haremos es despegar la gelatina con las manos bien limpias. Y miren, vamos a ir despegando por todo alrededor del molde. Y vean que fácil se despega. Y así fue como quedó esta gelatina. La verdad es que queda hermosa y como ya viste es muy fácil de hacerla. Si te ha gustado regálame un me gusta y también te recuerdo que me dejes tus comentarios y que compartas mis videos con tus amigos y familiares. Por hoy es todo, me despido, les mando besos, bendiciones y hasta la próxima. Bye.